¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué hacés? ¡Miren! Somos nosotros. ¿Qué? ¿Qué puede ser? Todo se repite una y otra vez. Pensaban que se iban a escapar sin pagar por sus pecados. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿No tenés más sangre? ¿Qué lugar es este? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde está el tipo que nos guiaba? No sé. ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿No habrá sido solamente un sueño? No, no, no. Esto es mucho más que un sueño. Es algo que no lo puedo entender, no sé. Pecadores, otra vez, cara a cara, mundo. ¡Toma de mierda! ¡Toma de mierda! ¡Déjalos en paz! ¿A nosotros? ¿A quién querés engañar? Dana tiene razón. Alejate de mí, bruja de Satán. Alejate vos si no querés salir lastimada. ¡Sos la mismísima esposa del maligno! ¡No te me acerques! ¡Entonces andate! Pronto, el imperio de las tinieblas llegará a su fin. Sí, sí, sí. Como vos días. ¡Inmundos! ¡Ay, Jesús, Marijosé! ¡Espero que no vuelvas! ¿Pero por qué te tienes tanto miedo? Vaya uno a saber. ¿Viste cómo son las locas? ¿Qué te pasó? El director... ¿Qué pasó con él? Me molesta. Tranquila. Tranquila, yo voy a ayudarte. ¿Tan rápido? ¿Te olvidaste de mí, cariño? ¡Ayúdenme! 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 Dana, Dana. Tranquila, que estás con nosotros. ¿Qué pasó? No sé, gritaba como una loca. ¿Qué viste? Horrible. ¿No habrá sido solo un sueño? ¡Dejote de joder con los sueños! Pero gritaba como una desaforada. Tranquila, tranquila. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Bienvenidos. ¿Y este lugar? ¿Qué es? Están aquí porque ya llegó la hora de que sepan quiénes son. Sí, sí, pero no necesitamos saber de quiénes somos. En este momento necesitamos saber cómo salir de este edificio. ¿Qué edificio? El edificio es una ilusión, ya no existe. Sí, ¿cómo no? Sus mentes fueron programadas para creer que estaban encerrados en un edificio. Ahora contaste una de vaqueros. ¿Acaso recuerdan el primer día que llegaron al edificio? ¿Recuerdan el día de la mudanza? ¿Recuerdan algo? No lo recuerdo, ¿verdad? ¿De qué hablas, payaso? ¿De qué hablas? No jodas, ¿eh? No jodas o te huelo a brazos, ¿eh? Inténtelo. ¿Querés que lo intente? Pero, ¿qué me iba a pasar? Nadie en este lugar puede morir realmente. Solamente fingimos que las personas lo hacen. Pero nos dijiste que venías a evitar que muriésemos. Vine a generar en ustedes un sentimiento de esperanza. Nunca fue verdad. Nunca vine a rescatarlos. No podría. En el mundo real ustedes están todos muertos. Explícate mejor. Somos Spignosis. Una empresa dedicada a la búsqueda de la conciencia artificial. Al principio experimentábamos con seres humanos. Pero el proyecto fue cancelado. Experimentar con seres vivos no era éticamente correcto. Pero un día, se nos ocurrió una gran idea. Una brillante idea. De experimentar con muertos. Cuando las personas mueren. Células de su cerebro permanecen vivas por minutos. Tiempo suficiente para copiar su actividad eléctrica. Y replicarlo en un software. ¿Está queriendo decir que desde un comienzo estuvimos muertos? En el sentido biológico sí. Pero están vivos. Están hablando conmigo. ¿No les parece eso maravilloso? Técnicamente serían los primeros humanos en prescindir de la biología. Técnicamente. 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 Pero estás hablando en plural. ¿Quiénes son ustedes? Somos esta empresa. Cada cual tiene su función. Yo detecto los errores y se lo informo a la mente maestra. Pero debo reconocer que ustedes cuentan con una extraordinaria ventaja. Son un consciente de sí mismos. En cambio nosotros no tenemos una conciencia propia. O sea que vos sos un robot. Para que ustedes lo entiendan, sí. Pero somos mucho más que eso. Supongo que también estarás encargado de evitar que escapemos. ¿Escapar? ¿A qué se refiere en escapar? Si se refieren a salir de este lugar, es imposible. Ya dije, ya no cuentan más con un cuerpo biológico. Si intentan salir de acá, desaparecen para siempre. ¡Ay, Jesús, María y José! ¿Podemos comunicarnos con algún humano afuera para que nos dé otras clases de respuesta? No. Pero conozco a quién puede darle más información que yo. Ella es la mente maestra. La encargada de generar nuevos diseños para evitar los errores que informamos. Llevan las monedas. Estaba previsto de que cuando llegaran a esta fase, lo pedirían. ¿La vamos a conocer? ¿Sí o no? Ya la conocen. Llevan las monedas. ¡Shh! ¡Ay, andan, 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 andan! ¡Cállense! Pero si nos dijeron que no son reales. Sí, no importa. Pero todo lo que pasa acá no es real, pero el dolor se siente muy real. ¡Ah! ¡Ay, andan, andan, andan! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Perla! No sé, creo que, creo que es por acá. Sí, vamos. Esta vez maté primero a la bruja. ¿Qué hiciste, loca de mierda? Ahora ya no tienen quien los defienda. Servidores de Satán. ¿Hasta cuándo se me iban a seguir escapando? ¡Ahí tenés! ¡Hija de puta! ¡Ah! 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 ¡Poco a poco! Los impíos sucumben, pronto, todos sucumbirán ante la abrumadora ira del Señor. Este es el momento de la gran batalla del final de los tiempos. ¡Ayúdenme! 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 Tenemos que irnos, tenemos que encontrar la mente para decir que hizo todo esto. ¿Todavía no lo entendieron? ¡Abren! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿No estabas herida? ¡Pero ya no! Todo en este lugar puede cambiar, a cada momento. El cambio es necesario. La simulación debe transformarse a cada momento. ¿De qué hablas? Los gráficos tienen que resetearse cada cierto tiempo. Por eso los acontecimientos se repiten una y otra vez. Y siempre con desenlaces diferentes. Con diferentes versiones de nosotros mismos. De eso se trae el juego. Vivir la experiencia una y otra vez, para que el software se perfeccione y cometa la menor cantidad de errores posible. No, esto no puede ser, es una broma, ¿no? Esta vez no. ¿Quién sos? ¿Todavía no se han dado cuenta? ¿A mí, vos? Amiga tramposa. Que lo tenía bien guardadito, ¿eh? No. No. Fuiste vos todo el tiempo, abrí. Porque es precisamente en este momento que se lo tenía que contar. No antes. Así estuvo programado desde el principio. Vos hiciste todas estas cosas. Todo el tiempo. Los cortes de luz. El encierro. La repetición de las cosas. Los murmuradores. Todo es parte de tu juego. ¿Experimento no suena mejor que la palabra juego? Perverso. Pensé que eres mi amiga. Me vendiste todo el tiempo. Yo sé que suena perverso, Dana, pero no lo es. Pero nos hiciste sufrir. Nos hiciste pasar momentos espantosos. Ustedes ya estaban muertos. Les di una oportunidad para vivir. Para seguir experimentando la vida. Yo solo soy quien pone las reglas. Y ustedes eligen cómo vivir la vida. Vengan, vengan. ¿A dónde? ¿A dónde nos llevás? Es hora de reiniciar el programa. Cada vez que descubren la verdad, hay que volver al comienzo. De esa manera, pierden la memoria y empiezan de nuevo. Pero cada vez lo hacen mejor. Así evolucionó el programa. Ante ustedes está la última puerta. ¿Y cuántas veces hemos llegado a este lugar? Estamos en el nivel 9. A punto de pasar al décimo. Si no queremos, ¿tenemos otra opción? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.